Vamos a agarrar parejita, vamos a grabarle Peña, vamos a grabarle Melo TV, escucha que tema Así es que ya escuchas el tema, vamos agarrando parejita, vámonos al centro en la pista A bailarlo y a gozarlo, sí señor, esto es para mi carnalito, el Melo TV Escucha que sabor Y mira como inicia Vamos a empezar El saludo se va para Melo Sonidero TV allá en Hidalgo Ahí está el saludo para el Melo TV Con sabor Se llama y se titula Hoy la vi pasar ¿Y qué crees? Escucha que sabor Muchos dicen 1, 2, 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 Como la organización Matir Somos Sonidero, sí señor Ahí está el para el Mati Ahí está como ninguno, sí señor Escucha que sabor ¿Cómo se llama? Hoy la vi pasar Y hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mi antiguo ser Ahí está para Larry Mix Con sabor Que yo pensé que no existía en mí Que estaban más que en mí Ahí está Para todos los enamorados Y mal correspondidos Así como el Melo Y como el Chester Ahí está para mi gente Sí señor Que ya nos ve Por vía Facebook El saludote perrón Ahí está para el pequeño chamarrín El saludote perrón Vamos a bailar Escucha que tema Se llama y se titula Hoy la vi La vi pasar Ahí está para los chiques Inalcanzables como siempre Ahí está para los caudillos Con sabor En el cielo manda Dios En el invierno satanás En Hidalgo Los niños de metal Hoy siempre con el Chester Ahí está para la banda Ahí está para los niños sin dinero Ese pinche tamalito Vamos a bailar Vamos a bailar Se llama Hoy la vi pasar Y que crees Me dolió mi corazón Ahí está para mi compadre El famosísimo Larry Mix Voy con el Chester Échale un Chester madrazo De putazo Sonido Chester 58 Ahí está para el Bambán Organización Mundar Durán Hasta Tepayor Y su sonido ¿Qué? Vamos a bailar Muchos no nos quieren Muchos nos odian Ahí está para los niños sin dinero Allá está hasta la Guerrero Sí señor El famosísimo tamalito Haciendo historia como siempre Siempre con el Chester ¿Y cómo se llama? Dice con tu audio potente Y tus luces de colores Hoy llegaron tus fieles seguidores Toda la organización Ahí está para el Martín Texas El Miguel El sonido Mickey El sonido Mati Con sabor Ahí está con sabores Con seguido ¿Y cómo se llama? Escúchala Melo Báilala con sabor Se llama Hoy la vi pasar Con sabor El rebelde del micrófono Yo va Voz 58 Yo la vi pasar Ahí está para el Peña Con sabor Que está en mi vida Que está en mi vida Que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Escucha que el sabor es Escucha el tema Ahí está para la organización nazis Los niños del olvido Para el Brian El Ricardo El chipi Y el perro Con sabor Ahí está para la gente De vía Facebook Ahí está para el Alejandro Alejandro García Con sabor Ahí está Organización sin miedo al éxito Desde Pachujita la Bella Vamos a bailar Con sabor Ya llegó mi compadre El famosísimo Lore Con sabor Se va el tema Con sabor Ahí está para la organización Fantasmanía 18 Se va El rebelde del micrófono Yo va Voz 58 Elsteo Y 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 Gracias.